Y Paola felicitarla por esa hermosa portada en la revista nueva, ahí estamos justamente viendo las imágenes y qué bueno que una publicación tan importante que circula con los principales diarios del país la destaque como una madre insuperable y una excelente profesional, qué bueno. Pues Juan, de verdad que lo importante es ese mensaje central que había de equidad de género y también de felicidad como decisión. Si alguno de esos mensajes nos cala, maravilloso.